¿Cómo tu manera de caminar puede hacerte más atractivo? Uno de los primeros estudios que se hicieron sobre el cuerpo en movimiento fueron los de Johansson y descubrió que necesitamos muy poca información para identificar un cuerpo gracias al movimiento. Si a una persona le ponen unos puntos en el cuerpo y solo vemos esos pocos puntos, nuestro cerebro rápidamente lo asocia con una figura humana. Así que para estudiar qué tipo de movimientos nos resultan más atractivos, mostraron siluetas súper simples con distintas formas de andar y distintos anchos de cadera y se pidió a los participantes que dijeran cuál les parecía más atractiva. Las mujeres encontraban más atractivos los cuerpos que tenían un torso recto, erguido y que balanceaban los hombros con un aire masculino o el de un orangután, pero bueno. Y los hombres a las mujeres con un cuerpo de reloj de arena y la proporción del 70% que más movían las caderas. ¡Gracias!